Música Regresa a ver la visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música El Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia encuentran múltiples adeptos en todo el orbe. En Cienfuegos, la recién inaugurada Casa de la Música de Legren acogió la Gala Central que celebra esta fecha. El encendido de linternas durante un minuto de silencio devino el homenaje a las víctimas del accidente del Hotel Zaratova. Fue el comienzo de una acción cultural educativa y de reflexión. Un esfuerzo más para sensibilizar y desterrar actitudes discriminatorias hacia personas con orientación sexual diferente. Una cita que contó con la presencia de autoridades políticas y convocó a grupos integrados por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales y KIR, identificados con las siglas LGTBIQ+, que sugiere comunidad en crecimiento. Una gala que tiene artistas aficionados que son miembros de la red Transcuba, que es la red que agrupa a las chicas trans, parejas y familias, y a artistas de cultura que se han sumado también a estar celebrando este día nuestro. Los asistentes pudieron disfrutar el espectáculo en un espacio renovado y con servicio de excelencia, sitio que desde ahora acogerá la fiesta de la diversidad en noches de jueves. Además, demostración de que la convivencia armónica entre personas con orientación sexual diferente es posible. Todas las actividades que estuvimos desarrollando hasta hoy fueron actividades que estuvieron encaminadas a la parte académica, o sea, con la Facultad de Ciencias Médicas, con el Pedagógico, o sea, donde llevamos nuestros testimonios como cubanos, como cubanos que somos, y estuvimos presentando cómo queremos que sea esta Cuba inclusiva. Un llamado a la inclusión desde el arte, una vía sublime para unar voluntades en favor de la tolerancia, y es que el respeto a la identidad de género es un derecho. No debe olvidarse que la patria, sin distinción, la hacemos todos. Durante la semana próxima se estarán realizando en Cienfuegos diversas acciones en organismos y entidades para celebrar el Día Nacional de la Defensa, así como el ejercicio Meteoro 2022. Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Esta será otra temporada, según los pronósticos, una temporada activa. Quiero recordar que una temporada es activa cuando el número total de ciclones con nombre es de superior a los 14. O sea, antes de hablar de lo que es una temporada activa, debo precisar cuándo estamos en presencia de una temporada normal. Una temporada normal, en cuanto a actividad ciclónica, es aquella cuyo número de organismos nombrados es de 14. De estos 14, 7 pudieran alcanzar la categoría de huracán y de estos 7, entre 3 y 4 pudieran ser huracanes intensos. Eso es una temporada normal. Pero desde hace varios años, desde el 2016, las temporadas ciclónicas en el hemisferio norte se han dado como temporadas activas, o sea, con números de ciclones nombrados superiores a este valor de 14, que es el valor normal. Por lo tanto, esta temporada 2022 también se avizora como una temporada activa, con un número de ciclones superior a 14. Varias escuelas pronostican entre 17, 19, otras entre 20, 22. O sea, que el número total de ciclones nombrados supera los 14. Por lo tanto, estamos hablando de una temporada ciclónica activa, donde también pudieran haber entre 7, entre 5 y 7 huracanes, y entre 3 y 4 y quizás 5 huracanes intensos, categoría 3, 4 o 5 en la escala Sáfrica y 5. Ahora, ¿qué condiciones llevan a hacer ese pronóstico de una temporada activa nuevamente? Bueno, se dan varias condiciones durante todo el año, desde comienzos de enero, incluso desde el año anterior, se están monitoreando las condiciones climatológicas, las condiciones oceánicas de toda la cuenca del Atlántico, Golfo de México, Mar Caribe, Atlántico Norte, incluso lo que está ocurriendo en el Pacífico Central Oriental y Ecuatorial, con referencia al niño, oscilación del sur, el ENOS. Bueno, en primer lugar, estamos en este momento en una situación que no se avizora un evento el niño, o sea, se avizora todo lo contrario. Desde hace meses, nos encontramos en una fase AENOS, o sea, una fase de niña, eso quiere decir que hay un enfriamiento de la temperatura superficial del mar, allá en el Océano Pacífico Central Ecuatorial, y eso trae como consecuencia que los vientos de cizalladura vertical en la zona nuestra del Caribe y del Golfo de México, Atlántico, sean débiles, y por lo tanto, al no existir esos vientos cortantes, son propicios entonces para que haya desarrollo ciclónico en el área. Eso es un aspecto fundamental del por qué se avizora una temporada activa. Pero también se monitorea el comportamiento de la temperatura superficial del mar, del Caribe y del Atlántico, y desde enero hacia acá, los valores que se han estado registrando han sido valores superiores a la media. Por lo tanto, se sabe ya que el valor de temperatura superficial del mar está elevado por encima de los valores normales, y por supuesto, la temperatura del mar es un elemento esencial, porque es el combustible del cual se alimentan los ciclónicos. O sea, que tenemos esas dos condiciones preexistentes que son muy favorables para que la temporada ciclónica sea una temporada activa, tal y como se está pronosticando. Y la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro ya está en Cienfuegos. Los espacios del Parque Martilla se encuentran abiertos para los amantes de la literatura. Tras un año sin feria, afloró toda la creación intelectual de los escritores cienfuegueros y el sistema institucional del libro aprovechó el tiempo para concebir esta trigésima edición con una imagen corporativa diferente. Una imagen integrada, coherente, articulada. Una imagen que estuvo bajo la realización de Miguel Ángel Arbuerne, un artista por excelencia de acá, de nuestro territorio, miembro de la Unión, que la trabajó esmeradamente. Carpas con imágenes renovadas y la presencia del logo del territorio distinguen el recinto ferial. La promoción de los escritores también con sus lonas, con sus carpas, con sus libros publicados para que el pueblo los conozca, para que socialicen. Y el pabellón infantil era una deuda pendiente con nuestros niños y realmente hoy podemos exhibir un pabellón infantil de lujo. Majestuosa plaza alrededor de la cual, además de las ventas y espacios culturales, se concibió el programa profesional. Un espacio de conferencias, de paneles, donde se van a realizar los homenajes a las figuras que está dedicada a la Feria del Libro, a Guillén, a la Décima, a Lindio Naborí, a Carilda. Recomendarle además a nuestro pueblo el programa Leer la Historia, un programa que sucede en los jardines del UNIAC con la conducción de Orlando García Martínez, presidente del UNIAC. Un espacio gestado en la Feria del 2020, que ha permanecido mensualmente en la UNIAC como encuentro del Gremio Literario y ahora forma parte del programa de esta 30 edición de la Fiesta del Libro en la provincia. Vamos a estar llegando a los barrios, a los barrios más alejados, a los barrios vulnerables como una intención de gobierno. Más de 400 títulos, novedades literarias y la posibilidad de compartir con muchos de sus creadores es parte de esta fiesta que hasta el domingo reafirma en Cienfuegos que leer es crecer. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. No sin antes invitarlos a mantenerse informados y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.